y ahora voy a acercar un poquito más a este también viene aquí en Placeli A ver si ustedes alcanzan a despeñir lo que les voy a decir, observen con atención, este camión tiene aquí un FTM, es una plataforma que viene cargada, lleva la misma carga que la del amigo llevamos, este es de otra compañía, observen la rueda del tractor, se alcanzan a ver como va pegado la línea, y las ruedas de la plataforma van casi medio carril, se alcanzan a ver, la rueda del lado izquierdo, delantera, va pegado a la rueda del lado izquierdo, de la rueda del lado izquierdo, y la plataforma, en la rueda del lado derecho, vamos a hacer otra raya del lado derecho, van en chueco, porque va corriendo chueco este camión, está desalineado la plataforma, también los remolques, los remolques, los trailers, flatbed, las plataformas, todos los remolques, todos los remolques, los trailers, también se desalinean, se desalinean, el arma de fuego, viene todo desalineado, ahí está el chueco, bastante chueco, diré yo, los ejes de esa plataforma, eso va corriendo al lado, parece cangrejito playero, aquí se alcanza el precio mejor, las curvaturas perfectas que lleve ese remolque, pero bueno, ¡Suscríbete!